Muy buenos tuberos y tuberas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Continuamos, continuamos, ¿por dónde lo dejamos? En Alien Isolation Y estamos por aquí, algo que no me gusta No me gusta nada No me gusta nada, gente Pero nada, nada, nada me gusta Tengo miedo Tengo miedo, gente No me gusta nada este sitio Me estoy volviendo loco, gente Voy a guardar partida Vale, creo que voy a estar en tensión ahora mismo No me gusta la tensión No me gusta la tensión No me gusta para nada la tensión No me gusta para nada la tensión Madre mía Vale, ha muerto ¡Qué asco, loco! O sea Me estás diciendo Me estás diciendo, gente Voy a morir aquí, ¿verdad? Tengo miedo, gente ¡Ah! ¡Qué falso, ¿no, loco? No me ha dejado ¡Uf! Ahí va ¡Vamos, pa allá! ¡Temora! ¡Puto! 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 Vale, gente Tengo que tener cuidado con los huevos cerrados Vale, ya no Nunca pensé que diría eso Tengo que tener cuidado con los huevos cerrados, gente Vale, voy a estar un poco tenso ¿Dónde vas? Compañero ¡Cago en la leche, hijo! ¡Ah! Creo que hay más aliens por aquí No me gusta nadie ¿Por qué oigo al... Una especie de ballena, tío No sé por qué hay una ballena por aquí No sé por qué hay una ballena por aquí No sé por qué hay una ballena por aquí No sé por qué hay una ballena por aquí ¡Qué maletín, hijo! ¡No! Sobre que haga el núcleo, no sé lo que tengo que hacer, anda ¿Qué tengo que hacer sobre el núcleo? Ah, vale, tengo que ir al otro lado Joder mío, me cago en la leche Cortó la comunicación, Ricardo Esto no lo dice ¡Ah! ¡No! ¡Joder! ¡Cosa bonita! ¿Cómo no puedo ir por ahí? ¡No! ¡No! Qué bonita es la vida Me acaba de matar Vale, tenemos Bastante problema Tenemos un problema muy grande con esto ¿Vale, gente? Tenemos un problema bastante grande Tenemos un problema No, es un problema No, es un problema Tengo algo de miedo No lo puedo dudar A ver Se oye por ahí Lo que viene siendo Cortó la comunicación, Ricardo Mira, que cabrón ¿Me podré cargar a alguno de esos? Estoy pillando lo que no está escrito Esta vez lo hago, gente Vamos, vamos ¿Por qué me va a irtea? No va a irtea Tengo algo de miedo No va a irtea No va a irtea ¿Qué cerdo eres, cabrón? ¿Qué cerdo eres, cabrón? ¿Qué cerdo eres? Necesito una espina Yo me cago Yo me cago en el nido En lo que no es el nido Y en la madre que me ha parido del nido Es que me cago en la leche Voy a prender todo fuego Ya está Ven aquí Voy a prender todo fuego Os voy a prender a todos fuego Ni me lo voy a pensar Os voy a quemar Cabrones Os voy a quemar Cabrones Corta la comunicación, Ricardo ¡Cóbra, acceso! ¿Por qué has venido corriendo? No, no vengas corriendo, hija No, no vengas corriendo, hija ¡Ey! ¡Wassup, nigga! ¡Ey! ¡Wassup, nigga! ¡Adios, nigga! ¡Ay, ay, amor! Ahora me está dando asco lo que viene siendo El hecho de que tengo que ver Ah, verdad Fair, fair, fair Atenta, hater Atenta, hater Atenta, hater Como cuando un hater te intenta matar Cagola, de hecho Mira, estoy hasta la polla del nido de los huevos Estoy hasta la polla de estos niños Hasta la polla de los nidos Hasta la polla de los aliens Y hasta la polla de este sitio Os voy a reventar Os voy a quemar Os voy a descuartizar a todo el mundo Al alien le voy a volar por pedazos Le voy a volar por pedazos Es que me cago en la leche Alien, te voy a visitar Y te voy a decir Buenos días, vas a morir Y es que no lo digo yo Lo dice el documento nacional De los tocamientos de los huevos De los huevos Ven aquí Hijo que sé que estás ahí Me cago en tu vida Me ves bonito, eh Cabrón Tranquilo, mijo Qué agresividad es esta Por el amor de Dios Qué agresividad es esta ¿Por qué eres tan agresivo? Yo solo me pregunto Voy a intentar matarle Vení a mí Ven a mí Pero con la cara de cubierta Voy a intentar matarle No, vienes ya Yo no voy a ir Ven tú No quiero ir Me parece ¿Cuántos hay? Viene Mira, me parece genial Me parece un gesto muy bonito Pero un gesto muy bonito Por tu parte Me parece un gesto muy bonito Por tu parte ¿Viene? No pica nada, eh Te lo digo en serio Me parece un gesto muy bonito Por tu parte Pero ven Esto está abierto, ¿no? No sé Muy bonito por tu parte Me parece el gesto, eh Nada, hasta luego Nada, hasta luego Al carro No méo Estoy muy chingido Afinado Me parece que No tego No tego No tego No tego No tego No tego Tego No tego No tego ¿Qué pasa contigo? ¿Te mueres? ¿Está un esquema? ¿Qué hago le ha hecho? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esa corriente? ¿Dónde he de ir a todo esto? ¡He de ir al quinto pino! ¿Cómo me meto por ahí? Vale ¿Y se oye? Bueno Poquita a poquito ¿Sabes? Que poquita a poquito es suavecita ¿Qué haces? ¡Masupial! ¡Masupial! Eso ha sido totalmente gratuito ¿Por qué he venido aquí? ¿Por qué he venido aquí? ¿Por qué he venido aquí? ¡Papalese! ¡Masupial! 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 Cabrón Te estoy hablando a ti, alien Ya pensaba yo Pensaba yo, alien Hijos, voy a hacer volar esto Por los aires Que quieras que no Voy a hacer volar esto por los aires ¿Cómo? Voy a reactor central Que graciosa eres Hay que volver por donde he venido Que graciosa eres Eres muy graciosa Lo sabes, ¿no? Voy a hacer volar esto No, no, no 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 No, no Me he quedado Sin munición A la próxima te voy a reventar Me voy a pegar en un tiraco cabrón ajeroso Joder, puta Vale, gente No pasa nada Me voy a colocar bien esto ¿Y dónde te has puesto? Sí, 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 sí Sí, sí, sí Claro, claro, claro Claro, joder A ver No pasa absolutamente nada Bueno, jeringuilla ¿Qué puedo hacer yo? ¡Cabrón! Está la mía Espera ¿Pero dónde es? Ah, vale ¿Para qué? ¡Bájate! ¡Bájate! ¡Ah! ¡Tu madre! ¡Qué asco me está dando el... Esto! O sea, me está dando lo que viene siendo mucho asco O no va a pasar nada porque aquí no viene Seguramente No quiero, pues a ver Luego Me dejéis tranquilito, por favor Hola, buen señor ¿Estás bien? Yo no ¡Hay millones! ¡Qué bonita es la vida! Por Dios Es muy bonita Hola Hola Ay, ay, amor mío No me fío Vale Te veo No No Vete 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 Si yo sé que me quieres Oye, ¿te quieres irme? ¿Qué hago en la leche? Eres muy tonto, lo sabes, ¿no? Vete Bien Perfecto Te quiero Te... Te mucho quiero Vuelvo ¿Por dónde he venido? Vuelvo Por dónde he venido No quiero saber nada de vosotros Que asco me ha seja Tiempo Te van a dar por culo No vuelvo a bajar No vuelvo a bajar No vuelvo a bajar No vuelvo a bajar Una polla Voy a destruirlo Puedo activar Todos los núcleos Sobreclicarlos Para iniciar una furga En el rededor Destruiría toda esta parte No digo que no lo hagas Solo digo que no me gustaría Que murieras Cállate, guarro ¿Por qué hay gilipollas aquí? Eso es lo que va a ocurrir Hay circuitos de control Del grupo de emergencia Que desvían el exceso A los condensadores locales De cada torre Si consigo desconectarlos Y descargo el sistema La furga será externa El nido está justo en el medio No he entendido Ni una palabra No te agarres bien A lo que puedas Me lo he agarrado Estoy mirando pa' todas Por si viene un acido ¡Qué asco! ¡En la boquita! ¡Fabilado! Oye, pero ¿Puedes recargar? Pobre espabilado Algún día me cargaré Un alien, lo juro Algún día Pero hoy no es el día Estoy más seguro En la zayama Vale ¿Qué hay que hacer? ¡Ojo! ¡Ojo! Hay que ir para ¿Esto? Sí Voy a volar el nido ¡Loco! Estalla Esto va a estallar Va a estar muy bonito Voy a llorar Voy a llorar Porque ya te lo sabéis ¿No, jefe? Vale Tendremos un problema Porque Soy retrasado Dale aquí ¿Qué es esto? Vale ¡Esperto en sistemas! Perfecto Ahora me imagino que es este Gente El otro Esto va a pegar Tal petardazo Gente Me voy a reír Va a pegar Tal petardazo Increíble Vale Tenemos un problema Ja, 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 ja Pues idiota Nunca el miro El otro 42 Bloqueado El alfa, es eso Mirad, gente Es el lógica Izquierda, derecha Estras, Julián No quiero volver a pisar El nido en mi vida, te lo juro por Dios En mi vida quiero pisar el nido O sea, out Fuera Fuera de mi vida Me estoy mareando con esto Una, dos Tres Mierda Mirad que bajos, realmente No, arriba del todo Va a pegar tal petardazo Que Ahí, perfecto ¿Qué pasa? Alteraciones, por favor Parad ¿A dónde tengo que ir? Al otro lado Me cago en la leche No me gusta esto Estoy en medio Esto va a estallar como Bomba que no cierta No sé No sé cómo No sé cómo lo he hecho Gente No preguntéis Vamos Me quedan dos Ahora este Cada uno Perfecto 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 No quiero volver a ir No le tengo que ir De un viaje para otro Nos va a recorrer Todo el sistema planetario A ver ¿Es esto? ¿Es esto o no? ¿Es esto? ¿De qué va? Let's go Me estoy cargando a todo el mundo Tío Me está dando penita Mientras que no suban los aliens Estoy feliz Bajo La purga Vale Que el pertarazo Que va a pegar esto Va a ser digno de No sé De alabanza Ya no tenemos La munición esa Gente Es especial Pero te digo yo Que no vuelvo A ir al nido Te la digo Allí Ostras ¿Cómo estáis? Está aquí dentro No 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 Poquito a poquito, ya sabéis Esto va a petar Va a petar Inicia la purga con las flechas Vale, tengo que dar el botón central Que listo soy La leche Petardafo, gente No me lo puedo creer Me ha salido aliens La leche ¿Algunos? Lo siento, Ricardo Tú vuelve a la oficina del mariscal, Rip Por favor ¿Algunos? Me cago en la leche ¿Lo matas tú o lo mato yo? Me cago en 10 Pues nada, has vuelto a empezar desde un principio Ay, qué bonita es la vida Espera, Rip, está pasando algo raro ¿Tú crees? Necesito que vayas a enfermería Vamos La purga del reactor está restableciendo los sistemas de Sebastopol Las luces, el tránsito Puede que incluso comunicaciones Creo que es nuestra oportunidad Vete, vamos No creo que nos quede mucho Yo me voy a comunicaciones Esto es fantástico, gente Yo quiero guardar Y no quiero saber nada más de este mundo Yo quiero saber nada más de este mundo No quiero saber nada más No quiero saber nada más, gente ¿Sabéis por qué no quiero saber nada más? ¿Por qué no quiero volver a pisar ese nido? Bueno, gente Voy a dejarlo por aquí Y nada, espero que os haya gustado Si lo dejo por aquí Por el mero hecho de que estamos a punto de terminar Seguramente Quedará uno o dos episodios más Y que no quiero volver a pisar el nido Y que ahora vamos a enfrentarnos Contra un montón de aliens ¿Cómo hacemos esto, gente? No tengo ni idea Vamos a morir Así que nada Espero que os haya gustado Este vídeo Uf Tenso Y nada Nos veremos seguramente En otro episodio de Alien Isolation Y aquí Me despido Chao, gente Chao 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 Chao